Le vamos a brindar un poco creepy, pero a ver, espérate, espérate, a ver, primeramente no me explique esto, explícame, por qué esta p*** pared que no trae crema, falta, falta, falta de crema, porque la reseque, porque el p*** no me deja tu documento de crema, orale, o sea, pero el p***, entonces el que anda ahí organizando el p*** ahí, orale, bueno, entonces, y aquí p***, ¿qué onda? Esto que significa compasar, guache, esto, esto que estoy aquí en la guerra, es protección esta, soy doctor espiritual, soy el doctor Luis Rey López Valdés, curandero espiritual de Pueblo, ya tengo logotipos que voy a poner cuando ponga un consultorio, orale, ya tiene todo como está el rollo ahí, oye, pero, y aquí el corte de pelo este como que está, está chingón, mi hijo, es porque, porque yo no había visto uno que tuviera el copetito acá y corte aquí, y aparte que tengo unos pelitos aquí larguitos, ¿Cómo está el rollo? Pero es el estilo del doctor? Sí, el estilo del doctor, pues, eso, 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 a ver pero no es que no sabe jugar como godine o si le entiendes como dice eso 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 no no es te catines te catines una bola de anillos como que tiene algo de algo de poder esos anillos porque tienen algo especial y yo nunca había visto los anillos tan tan bien hechos también hechos de productos reciclables traigo plástico trapo traigo el fierro traigo es muy llamativo llama la atención y si el fierro y si el fierro y el plástico se pueden llevar ahí junto entonces como como o sea no se pueden llevar o porque tú sí tú lo puedes formar hierro y cómo está el rollo y a ver qué explicación me puede dar sobre sobre trapo plástico fierro y qué poder es el que te lleva ahí entonces el plomo el rojo y el negro hizo un pacto con con libertad y justicia de la libertad y justicia del rojo el no es el guindo al guindo de los vatos locos forever pongan atención muchachos pongan atención aquí es anillo este es que es pulsera esto es diferente muy diferente el poder de la magia está aquí y el de transformar el cuerpo está aquí oye pero hay un color hay un color como que como que sobresale y el dorado que es el poder más grande que existe confesión para las curaciones para al confesarme el mal que tiene yo ya no puedo hablar hoy doctor pero a poco no hay chancita y ahorita que en la neta no tengo nada que hacer no hay chancita y que me duda una curada alguna limpiecita porque sí como que últimamente como que me he ido medio 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 para la chingada la neta y entonces necesitamos algo algo que alivianarse y una curación una limpia y una curación que me es para que no quiero caer no hay chancita y la neta no es para que tú eres doctor me voy a sentar que no quiero caer botando me voy a sentar a ver que es lo que ocupa el doctor a ver hua 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 hu fuera fuera todo lo malo listo doctor ya quedó entonces el 100 con eso que es lo que va a pasar la respiración irá renovado me impresionaste ahora sigue me impresionaste recomendado el doctor del pueblo verá que está el nombre para recomendarlo y por las redes sociales mira para que no le van a faltar alias el canica ánimo